Hola queridos amigos del canal de YouTube, mi nombre es Rodrigo Valverde, técnico motocicletas y hoy les traigo esta caja de cambios de 5 velocidades de una Hercules 4, marca Freedom aplica también para las motocicletas Hercules 3, aplica para la ZS, entre otras marcas como Honda, en este caso podría ser la CGL, podrían ser las IDO, las Keyway, y en fin, un sin número de motocicletas de ojo cilindraje que usan este tipo de caja de cambios, este tipo de caja, bueno en realidad todas las cajas de cambios se dividen en dos partes, se dividen en lo que sería siendo el eje primario y el eje secundario, por otro lado tenemos el eje primario, que de aquí es donde toma la fuerza suministrada por el piñón primario de ataque cigüeñal, lo traslada a la manzana de CLOS y de la manzana de CLOS por medio del conjunto de discos, lo transfiere por este sector hacia el eje primario y hacia los distintos piñones que necesitaría en ese momento para realizar los cambios, esta fuerza es transmitida a su vez a lo que vendría a ser el eje secundario o eje de salida del motor, el eje de salida por acá tenemos en esta parte, lo que sería el sprocket delantero y aquí iría el sprocket trasero de la llanta. Entonces vamos a ver los distintos componentes y el funcionamiento de las distintas piezas que tenemos acá en esta caja de cambios. Vamos a empezar con lo que es el eje primario, el eje primario se compone por cinco cambios en este caso, el piñón de cremallera y ese espaciador que no viene en todas las motocicletas, por lo general ese espaciador viene en motocicletas que traen una parte delantera, traen un balanceador, lo traen por aparte, o sea lo traen fuera del cigüeñal. Otras motocicletas traen el balanceador, un balanceador micro balanceado le llaman, pero bueno en este caso esta motocicleta usa un balanceador en la parte delantera, entonces debido al espacio y a las dimensiones lleva su espaciador para separar la manzana y así poder colocar ahí otros componentes que más adelante podremos estar viendo. Ok, entonces tenemos el espaciador de la manzana de clóss, como pueden ver, este debería ser el espaciador de la manzana de clóss. Tenemos el piñón de cremallera o piñón de manzana de clóss. Este piñón da distintas fallas cuando se le desgasta, no sé si se logra enfocar, y esas arandelas que están ahí interno, este piñón empieza a emitir un sonido, un sonido ahí particular que bueno, igual en futuras entregas vamos a estarlo viendo y diagnosticando el tipo de fallas. Otra cosa que presenta es que al desgastarse estas arandelas internas, esto queda como un juego y por lo tanto la manzana también produce un sonido contra el piñón de ataque primario. Bueno, tenemos esta arandela y acá propiamente lo que es la caja tenemos piñón de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. En esta moto, en esta caja de cambios, la disposición de marchas es de esta manera, en otras cajas van primera, segunda, tercera, quinta y cuarta, pero bueno, no nos vamos a arruinar con eso en este momento y vamos a ver lo que es esta caja. Otra forma de las que ustedes pueden orientarse a la hora de desarmar una caja es que en el eje primario los piñones van de menor a mayor, por lo tanto, si ustedes ven los tamaños podemos ver que el más pequeño es primera, le sigue segunda, tercera, cuarta y quinta. Esto también le llaman piñón de primera, fijo no desmontable, piñón de segunda, fijo desmontable, piñón de tercera, fijo loco, piñón de cuarta, fijo deslizante y piñón de quinta, fijo loco. Perdón, ¿por qué le llaman así? Es sencillo, porque el de primera no se puede desmontar, el de segunda es un fijo desmontable, tercera es un fijo loco porque gira sobre su eje, cuarta deslizante, fijo deslizante porque es fijo y es deslizante y el de quinta que también es un desmontable loco. Vamos a desarmar, vamos a ver aquí tenemos una arandela, aquí tenemos una arandela de presión, una arandela de presión o otras personas le llaman arandela, arandela, ahorita se me fue el nombre, bueno una arandela en este caso, un seguro, arandela estriada, también le dicen chaveta a esta, chaveta es como le llaman, arandela estriada porque como pueden ver no es una arandela totalmente lisa, vamos a usar una herramienta que se enreda un extractor de seguros, o también puede ser un seguro, una arandela de seguro vamos a desmontar una chaveta piñón de cuarta vamos con el piñón hasta el piñón de tercera, esto es un poquito de práctica, esto al principio cuesta un poco hacerlo, pero no es algo tampoco muy complicado ya tengo la otra arandela estriada y esto básicamente vendría siendo lo que es el eje primario primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vamos ahora a desmontar el eje secundario el eje secundario es al revés del eje primario, el piñón en este caso, el piñón más grande es el de primera y aquí vamos de mayor a menor este piñón que está acá es piñón loco de arranque o piñón loco de cremallera generalmente lleva aquí una arandela y lleva este lleva este lleva este este buching entonces tenemos primera buching generalmente a cada vez que no lo tenemos aquí lleva dos arandelas pequeñas tenemos arandela el piñón de segunda 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 tercera cuarta y el que nos queda aquí vendría siendo perdón, cuarta y esta perdón, esta es de quinta, perdón, me equivoqué y esta es cuarta este igual para ver que se me hizo la que se me hizo la la chaveta aquí está esto es un poco aquí aquí igual lleva una arandela una arandela estriada como pueden ver y salimos del piñón de cuarta esto vendría siendo lo que es el el eje secundario perdón bueno queridos amigos esto ha sido de momento una explicación inicial de lo que es el desarme de una caja de cambios de cinco velocidades y posteriormente vamos a estar viendo lo que es el armado de la misma y perdón espero la próxima vez estar un poquito mejor de de esa roquera y me disculpen y entonces bueno futuramente voy a estar una próxima entrega explicando cómo es el armado y el acomodo de los diferentes componentes que tenemos acá un saludo desde Costa Rica me despido de ustedes muy cordialmente y espero sigan el progreso de este video del armado de este de esta caja de cambios 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 de esta caja de cambios